En la tarde de este martes se confirmó cómo quedó conformada la nueva Junta Directiva de la Conferencia Episcopal de Colombia para el Trenio 2024-2027. Los obispos eligieron a Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, como presidente, y a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, como vicepresidente. Monseñor Gabriel Ángel ejerció su ministerio episcopal en Ocaña como quinto obispo, y esta noticia ha alegrado a la comunidad católica no solo del país, sino también de la región. El nuevo vicepresidente de la conferencia se refirió a los temas que se están tratando en estos días en Bogotá. Creemos que lo que debemos enfocar nuestro trabajo especialmente de apoyo desde el Evangelio es el respeto por la vida, la vida que es un don de Dios, la vida que es sagrada, por la familia. Si tenemos familias sanas, tendremos una sociedad sana. Y la educación. Los padres de familia tienen el derecho de elegir la educación más conveniente para sus hijos. Monseñor Gabriel Ángel revelará al arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien ejercía hasta la actualidad el cargo. En el marco del encuentro de obispos, los prelados de la Iglesia Católica debaten diferentes temas importantes del país.